Bueno, pues con mucha ilusión hoy de estar aquí votando, de hecho creo que no recuerdo de ninguna selección donde haya ido a votar con tanta ilusión y no tanto, no solo porque yo me presente para alcaldesa de Barcelona, que también me hace muchísima ilusión, sino sobre todo porque estamos en un momento de ilusión, de movilización, como hacía muchos años que no se recordaba. Venimos de años de desánimo, de desafección, de una gran distancia entre las instituciones y la ciudadanía. En las últimas elecciones en Barcelona había una abstención de alrededor de un 50%, que es una señal clarísima. De que nuestra democracia no está funcionando todo lo bien que debería, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro está abierto y la ciudadanía realmente va a decidir el resultado de estas votaciones, porque por primera vez en mucho tiempo los resultados no son previsibles, hay más propuestas políticas que nos presentamos y es una magnífica noticia que en estas elecciones realmente los vecinos y las vecinas tienen el destino de la ciudad en sus manos y cada voto va a ser fundamental. Gracias. 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 Gracias.